En el año 2007, las elecciones pudimos ver que sucedió. Premarilla llegó al poder, y junto al PRI pretende nacer un movido. Lo primero que voy a hacer, que no albaciar yo lo jodere, lo pararé. Bien, ningún vecino se quedará, sin su vivienda, sin su local, oíganme bien, yo voy a hacer parilla men. No se puede ser así, así de mentiroso, si promete pa' cumplir. No se va a hacer asqueroso, de dejarte dominar, por todos los empresarios, si ellos no viven por aquí. No padecen ni calvario, por los angelitos que es pollón, pues quieren expropiarlo, si haces eso eres un cabrón. No vamos a perdonarlo, también se van a cargar, el parque de Valterra, y si vos hombres jugarán. A ellos le importa una mierda, todo patrico, nada más. Somos un cero a la izquierda, tumbas tu casa y se acabó. Se rinde tu protesta. Hay que ver, joder, que asco, la pinta que tiene Enrique, Pérez Parrilla, el coron atravesado, y la chaqueta amarilla, que no se quita. ¿Quién le dijo que se arregla con ropa, que se deshace? Que volván al baradero, que le arreglen ese cuerpo, y a ver qué sale. ¿Qué quieren que haga? Me siento pa' andar, siento pa' llevarlo a campeón. Nadie caldete, ni la cara, ni cuerpo, ni la... Esto no hay que lo formen. Esperen cuatro añitos que pasan, llena, y pa' cambiar de alcalde, vuelvan a votar. Tanta mala suerte, no creo que tengan, por el que salga. Estábamos ensayando ahí en el local, y vimos que está al teniente alcalde del Ayuntamiento del Recife, y empezó el tío, uno, el cruzadito, y nos bloqueamos locos, y el tío ahí empezamos ahí, nos quedamos medio perdidos. Vamos a cantar ahí también, vamos allá, uno. Yo seré tu alcalde ideal, me portaré con todos igual, yo y tú, tú y yo. Te sorprenderás, lo que soy capaz, seré tu alcalde moderno y guapito. Como el puma, yo tengo el pelito, con mi arrecife, acorde conmigo. Claro que ahora voy a ser un campillo, pa' mí pues soy un fantasma cautivo. Hasta los niños que juegan conmigo, por donde quiera que van. Antón, 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 pirulero de allá, ya sabés, le tocanos los huevos, porque dio más coñazo, porque debo temo, si me quitas el parque, montate en mi dedo, si eres tu alcalde genial. Ya que le hemos cantado a todos los del amistamiento, no podía apartar el concejal de fiestas, Micky Pérez. El tío se cargó las fiestas a él, la calle Avales, para terminar cargando a todos. Vamos a darle calles también. Hoy quiero aprovechar el tiempo para explicarle bien quién es el concejal de fiestas, pues no se deja ver, no se sabe quién es. Quiero saber por qué esta situación, de sentir que no importamos nada, que para él la fiesta es solo un toto. Recortar nuestras subvenciones, limón la que nos dio, y pretender con el recorte la misma calidad, tú has visto mi disfraz. Pero, ¿por qué tenemos que aguantar a un payaso que no sabe nada de lo que significa el carnaval? Caralda, eso es lo que hace yo desde que llegaste. Solo piensa en recortarnos y pierde calidad nuestro carnaval, y ese dinero lo ha pagado el pueblo, ¿acaso no merece algo bueno? Rebeque organizando fiestas, eres un rebeque. Jodite y arroz a ineres, pretendes acabar con nuestro carnaval, basura como tuya sobra, que mata la ilusión de otras personas. Jodite y arroz a ineres, pretendes acabar con nuestro carnaval, algo que no perdonaré, ni ver todo ni ver saliré, me quisiste cobrar el suelo por montar. Sobre el que no te ha dado cuenta lo que es una morga, desde que pasaste la fiesta, le cuesta un montón, dinero y sudor, y vienes tú para cobrarme un metro, no tengo un duro y tú me haces esto, vergüenza debería darte lo que estás haciendo. Solo quieres sacar dinero y no sabes qué hacer, me quieres joder, si le preguntas a toda esta gente, nadie le cobra un hamburgues a Rebeque. Eso eres tu vida, eres tu, no eres quien amas. ¡Ah, ah, ah, ah!